Hoy vengo a hablarte de Nebet, una mujer que llegó a ser vizir durante el Reino Antiguo en el Antiguo Egipto. Es decir, estamos hablando de una mujer que llegó a ser mano derecha del rey. Y no solo es que ella ocupase un lugar privilegiado dentro de la corte, sino que además sus hijas se casaron con Pepi I y fueron las madres de faraones del Antiguo Egipto. Y además su hijo Yao llegó a ser vizir también como su madre. No obstante, aunque sí que es cierto que esta mujer llegó a tener muchísima importancia dentro de la corte de la época y que llegó a ser nada más y nada menos que vizir, lo cierto es que hasta época tolemaica no volvemos a encontrar mujeres vizires en el Antiguo Egipto. Si te ha gustado este vídeo, sígueme para más vídeos sobre historia y en concreto sobre el Antiguo Egipto.